Hola gente, esta semana iniciaron oficialmente las clases en Nicaragua, y lo que antes era una ilusión mayúscula para padres, hijos y maestros, ahora es sólo una angustia más de las que nunca hay escasez en Nicaragua. Y las razones sobran, en un sistema educativo totalmente doblegado a la voluntad de los dictadores de El Carmen, con maestros que repiten el mismo guión cansino y mentiroso del oficialismo al estudiantado, falseando la historia, la realidad y un futuro que no ofrece más que precariedad y falta de libertades y oportunidades. Un sistema que produce y reproduce sumisión, conformismo, sectarismo, mediocridad y resentimiento. Donde no importan cuán mal vayan los alumnos, deben, por orden presidencial, ser pasados de grado. Donde no importa cuán inteligentes sean unos, siempre serán priorizados los que mejor respondan las consignas políticas. Un sistema que sólo produce memes sobre la ignorancia y el servilismo. Preocupado más en felicitar a la pareja dictadora en sus respectivos cumpleaños, que en entender las causas del atraso de nuestro país. Ante este escenario, la responsabilidad de los padres es mayor que nunca. Es menester que sean ellos los que puedan terminar de educar a sus hijos en valores totalmente inexistentes en el aparato de adoctrinamiento del régimen. Enseñarles la historia verdadera y prepararlos para un futuro sin dictadura. Tristemente, los padres que deberían hacer esto, no pocas veces también son inexistentes, porque el régimen los ha matado, secuestrado o forzado fuera del país a la mayoría. Y ahora sus hijos han quedado en manos de los abuelos, si bien les ha ido, o en manos de familiares con todavía menos autoridad para llevarlos por el camino correcto. Pero aunque cueste, hay que intentarlo. Para salvar las generaciones futuras y con ellas al país. Para que tengan un lugar donde puedan perseguir todos sus sueños, sin verse forzados para ello, a sacrificar su juventud, familia y patria para buscarlos afuera. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.